Con el compromiso de hacer un trámite más rápido para los vecinos, el Ministerio de Bienes Nacionales ha ido entregando títulos de dominio a familias que deberían regularizar los documentos de su propiedad. Llevan más de 536 familias desde marzo del 2018 a la fecha que han hecho uso de este beneficio. Y en la práctica, ¿qué significa esto? Entregarle seguridad, entregarle ese título que acredita que su propiedad a su casa es algo que le pertenece y que le va a pertenecer para siempre. Es entregar seguridad y además que puedan seguir postulando a otros beneficios y mejoramientos del Estado. En la Intendencia entregaron uno de los títulos a un poblador en el sector alto de Punta Arenas, en un programa que está en marcha en donde hay 150 cupos para familias que necesiten regularizar este trámite. Aprovecho a hacer un llamado también a muchas personas que faltan hacer su título de dominio, que se acerquen a bienes nacionales, que se acerquen a la señora Seremi de Bienes Nacionales para que aprovechen regularizar todas sus propiedades que tienen sobre todo mucha gente que vive en el sector alto de Punta Arenas y mucha gente que todavía no tienen conocimiento de esto, ya que el señor presidente dijo que iba a ser un proceso más rápido. Antes se esperaban 5 años, ahora va a ser mucho más rápido este proceso. Y tenemos cupos para trabajar y tramitar títulos de dominio para 300 personas, 300 familias magallánicas y magallánicos. Hoy día ya tenemos 150 ingresados, así que aprovecho esta instancia de hacer un llamado a las personas que tienen una irregularidad en su propiedad para que se acerquen a nuestra seremía y podamos incorporarlas dentro del programa y podamos sacar rápidamente el título que tanto anhelan cada una de las familias magallánicas. El título de dominio permite a las familias asegurar la propiedad de la casa y abre un abanico de beneficios sociales como los subsidios de reparación de las viviendas, subsidios habitacionales de agua potable y alcantarillado, créditos INDAP y subsidios de aislamiento térmico, entre otros.